Estoy riendo porque entre las tantas cosas que hemos conversado tras micrófono, dicen en teatro tras batido ahora en este caso. Discúlpame, qué buen inglés. Raquel y Nicola, ¿cómo se sienten? ¿Cómo van? Muy bien, muy amigable. Eso es, eso es. Tranquilos y no nerviosos. Siempre, siempre. Hablar por micrófono da nervio. Un poquito a veces. Bueno, pero para eso estamos los que estamos en la experticia y en la experiencia para poder llevar adelante eso. Tranquilos que te podemos dar un tallercito, no hay rollo. Ahora hablamos, ahora hablamos de eso. Gala de la Esperanza, ellos nos vienen a hablar de eso, de la Gala de la Esperanza. Ya tenemos un ratito conversando acerca de eso, pero fíjense una cosa, de todo lo que hemos hablado. Esto de Apadrina, un proyecto, esto de la cena de gala a seis tiempos. La experiencia viene del 2018 que veníamos conversando. Allí se hizo una extraordinaria cena también, ¿sí? Sí. ¿Ariel también estaba? No. Fueron otro chef. Otro chef. Ah, ok. Listo. Esta vez, quien lideriza es Ariel con todo. Con sus amigos. Sus amigos. O sea, nómbrame, por favor, porque hay que nombrarlos a todos, no la gente. Y hacerles honor a quien honor merece, sobre todo con esos esfuerzos que se están haciendo, porque sé que para todos hay un gran esfuerzo, lo sé. Claro que sí. Ajá, cuéntame. Primero el compromiso que uno se fija para hacer esta obra. Bendito. Ok. Los seis chefs participantes somos, primero, por supuesto, Ariel Villa, que es el líder, la cabeza de este grupo. Sí. Después viene Luz Castejón. Sí. La chef Verónica Díaz. Tan bella, Verónica. Salud. Tenemos el chef Cocho Molina, tenemos a Pájaro López con los postres, y mi persona, Nicola Marquese. Somos los chefs encargados de preparar esta cena que va a ser exquisita, sabores estupendos. Va a ser una explosión de sabores, en realidad. Muy, muy. Ay, ustedes no se pueden perder. No se deben perder esto. No se lo deben perder. Por favor, jamás. Estamos reunidos, seis chefs súper importantes de aquí, de Maracaibo, donde cada quien va a unir esos sabores, y vamos a hacer una feria de sabores. Por supuesto, por supuesto. Dime una cosa. A ver. Vamos a decirle aquí a la gente que sí. Ustedes saben lo que es comer sabroso, porque el maracucho, el marabino, vamos a hablar, claro. Yo creo que no existe, y tú corrígeme, que no existe en el país alguien que le guste comer sabroso, más que nosotros. Sabroso, divino, bien servido, porque va a ser una cena. Y bastante comida. Y tenemos mucha comida, y que además, pero lo más importante. Pero esta vez, esta vez sí van a ser pequeñas porciones. Claro. Para que coman todo, y puedan repetir, y repetir, y repetir. Ah, pero eso está muy bueno. Eso está muy, Raquel. Eso no lo sabía yo tampoco. Yo tampoco, Raquel. Me gusta, cada vez más. Pero ya, ya, yo les hago la invitación, mi gente, que sí, mi consecuente. Tú, tú que eres consecuente. Porque eso también lo estábamos hablando. Nicola, me decías que siempre, siempre ha habido una excelente receptividad. Y sobre todo, al llamado que se hace. Háblame de eso, Nicola. Sí, el maracucho, o las personas que quedan, porque mucha gente se ha ido de Maracaibo. Sí. Esas pocas personas que quedan, son partícipes de cuando uno hace este tipo de obra. O sea, cuando se le convoca, que da beneficio de algo, la persona participa. Son 100% activas. Muy bien. Acuden al llamado totalmente. Total. Y esta vez. Y esta vez va a ser así. No va a ser diferente, al contrario, vamos a esperar más. Yo creo que se va a hacer la segunda edición. ¿En serio? Sí. Amén, amén. Para la segunda edición, bueno, nos vamos a poner de acuerdo para algo. Es que hay que decir amén, amén, Raquel. Amén, amén, amén. Así sea nos toque debajo del puente, allá vamos a estar. Somos unos chefs que vamos contra todo. Nos vamos debajo del puente. Usted se imagina. Qué belleza. Ah, qué belleza. No, y si nos ubicamos algo cerca por allí, es más, me comprometo con ustedes también. Ahí vemos qué vamos a hacer. Pero es que esto es algo maravilloso. Eso es, gente, que sí. Raquel, dime una cosa. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacen los que quieren participar? Porque sé que hay mucha gente preguntándose, ¿y cómo voy a participar en esta gala de la esperanza? ¿Cómo voy a comprar esa entrada? ¿Cómo voy a...? Las entradas las pueden adquirir si entran en la página de Arquidiocesanas, Arroba Arquidiocesanas. Allí preguntan y les darán toda la información para la venta de las entradas. ¿Tienes algún número, algún contacto en este momento? En este momento, en este momento no lo tengo. Entonces, Arroba Arquidiocesanas. Arquidiocesanas y ahí está la información de la venta de las entradas. Pero igualmente pudieran tener algo de información con los chefs, dame tus redes, dame tu cuenta. La red, Arroba Picata 4U. Picata 4U, sí. O Picata for You. Ese Picata va con dos T. Sí. Tangelí, Tangelí. No, mentira. Dos C. Dos C. Pero bueno, ya sé por qué, por las anotaciones que tenía. Ok, vamos a repetir eso. Arroba Picata. Picata 4U. O sea, for You. Ok, el de Nicola. Ok, esta es la cuenta de Nicola. Y Raquel Martínez, que está en este momento representando a la Fundación Amigos de las Escuelas Arquidiocesanas, nos da Arroba Arquidiocesanas. Arquidiocesanas. Ok, por allí vamos a tener toda la información para poder adquirir las entradas. Ahora bien, creo haber visto por allí, en lo que leí rápidamente, puede ir una persona y pueden ir en pareja. Correcto. Cuéntame de eso, Raquel. Correcto, las entradas las tenemos, ¿puedo decir el costo de la entrada? Sí, claro. Sí, adelante. Ok, por persona a 80 dólares el costo de la entrada y por pareja a 150. Muy bien. Tenemos mesas de diferentes tamaños, si tienen un grupo de seis personas, se adapta una mesa para las seis personas de ese grupo. Mesas de cuatro hasta mesas de diez personas, es el máximo de mesas que tenemos. Va a ser además de las delicias que nos van a ofrecer los chefs, estos maravillosos chefs. Van a estar amenizados por la Orquesta Filarmónica Concert del profesor Ram. Mientras tanto, vayan ellos haciendo cada presentación de cada... Es que no me habías conocido, porque ahí lo que falta es la voz de Tanjalí González. Me explico cantando, porque yo sé que va a estar la gran Goya, mi querida Goya Sumosa. Goya nos ha apoyado a lo largo de... Bueno, en la próxima nos ponemos de acuerdo y voy a cantar. ¿Verdad? Listo, ya me comprometí. Eso ya está listo. Ok. Ya me comprometí con ustedes. Claro. De verdad que lo que quiero simplemente es ser una colaboradora como gente que sí. Ok, indistintamente que me gusta cantar. De hecho, tenemos una presentación también muy pronto. Esto es lo maravilloso de esta tierra. Y es que de verdad, de verdad. Lo que es, es que alguien siempre tiene la iniciativa. Y es increíble cómo nos vamos uniendo todos para las causas, para la gente que sí. Tú lo debes conocer más que yo, porque en este micrófono deben haber pasado cantidad de personas que hay gente que... Nicola, la que dijo que no quería hablar mucho. Ay, Nicola. ¡Tan bella! Ya le voy a quitar el micrófono. Pero ya va, lo estoy diciendo porque... No, ya va. ¿Qué sucede aquí? Eso sucede en la energía de gente que sí. La que tienen ustedes, la que tiene este programa. Nicola, vamos a... Desde ahora en adelante somos gente positiva. Gente que sí, totalmente. Gente que sí. En queredera, sin quejadera. Y querendones. Repitamos. Y querendones también. Eso va, eso va. No, pero vamos a hablarlo. Vamos a hablarlo bien en serio. Ok. Me gustaría con todo el gusto del mundo poder participar. Y miren, así sea con una pista para que la cosa no sea más. Bueno, entendemos que me han acompañado en alguna oportunidad unos cinco, cuatro músicos. No, eso lo hablamos, lo arreglamos allí. Y me encantaría para la próxima, cuenten conmigo con respecto a eso. A ver, sobre todo porque, entonces, ellos los van a estar acompañando. Va a ser en el restaurante El Sábalo, del Club Náutico. Correcto. Ah, perfecto. Y esto va a ser el día nueve de marzo. Ocho de la noche. A las ocho de la noche. Ok, aquí está el costo de las entradas. Vamos a repetir entonces. El lugar de encuentro para esta Gala de la Esperanza es en el restaurante El Sábalo, del Club Náutico. Qué belleza, seguramente esto está todo bueno, pero súper bien preparado todo para la gente que sí, que queremos, requerimos y estoy segura que van a estar allí presentes. Vamos a repetir de qué manera pueden obtener las entradas nuevamente. Bueno, pueden tener toda la información si entran en la página de Instagram en Aroba Arquidiocesanas. Ok. Allí las van a llevar a un link, les van a dar la información para poder obtener las entradas. Ok, y si por ejemplo… En el club, ¿no? En el Club Náutico. La hace Nicola, eso es lo que yo quiero preguntar. Ay, gracias. Bueno, sí, en atención al socio, también están vendiendo las entradas. Muy importante eso. Es verdad, gracias Nicola. Mira, vamos a hablar clarito, como siempre aquí de Transparente se habla en este programa. Nosotros somos a veces un poquito, tú sabes, ¿no? Ey, no, que me tengo que meter. Y a última hora yo, epa, me llevo un grupo de 10 personas. Por ejemplo, Raquel, voy con un grupo de 10 personas, ¿cómo hago para que, así sea, antes de empezar, yo pueda tener esas entradas? ¿Allí, en el Club Náutico? En el Club Náutico, con antelación, porque tenemos la capacidad de… son 160… ¿Qué tanta antelación? ¿Ya hasta el jueves cierran? No, hasta el mismo sábado, mientras tengamos entradas. La idea es no quedarnos con ninguna entrada. Ah, bueno, correcto. Pero sí, de verdad, gran acotación que hizo Nicola, ¿verdad? Sí, sí, iba a preguntarlo en el momento. La atención al socio en el Club Náutico de Maracaibo tendrán y les van a dar… Les venden las entradas. Perfecto. Nicola. Dígalo. ¿Tú eres gente que sí? Total. Vamos a cerrar con lo siguiente. Mira que me puse seria. Mentira. Estoy estando te robando. Te amo, Nicola. Te amo, Raquel. Gracias. Digamos lo mucho, nos amamos. Te amo. Te amo y te agradezco de corazón. Gente que sí. Totalmente, siempre. Nos despedimos. Ustedes expresándose como gente que sí, inspirando a quienes nos siguen, a quienes siempre se motivan a escuchar este programa y que es bendito sea mucha gente. Porque me lo comentan en la calle. Ya en la calle no me dicen tan ya, sino, epa, yo soy gente que sí, me dicen. Necesito que tú me hagas un cierre haciendo el llamado para que ese día estemos muchos, porque sé, de hecho ya lo estoy, yo aquí energéticamente lo estoy trabajando con ustedes, déjame decirte. Muy bien. Oh, sí. Entonces, como gente que sí, déjame ese mensaje, por favor. Gente que sí, por favor, colabora con esta noble causa para los niños de la Iglesia Arquidiocesana. Participa. Será una gala excelente. Ok. Y tú eres gente que sí, ¿para qué, Nicola? Gente que sí, para todo. Para ir adelante. Siempre un paso adelante. Tú quieras este país llamado Venezuela. Total. Y Maracaibo también. Y además todo lo que hace, además premiado, me dijiste. Sí. ¿Estás en Conca... en... Yo doy clase en el... Conca C, la escuela Conca C. Conca C. Yo tengo seis años. El año pasado me nombraron profesor del año. Por favor, por favor, aplauso para eso. ¡Ay, qué bello! Uno tiene que tener una vocación enorme para dar clase de cocina. Por supuesto, totalmente. Yo como que voy a cocinar, cantar, vamos a hablar de eso también. Pero es un evento, por favor. Raquel. Colaboración de la escuela. Totalmente. Ahí lo inventamos. Ahí tenemos que inventarse una. Si está la voluntad, se hace. Raquel, para finalizar, gracias, Nicola, querida. Bueno, yo los invito nuevamente a nuestra gente de aquí del sur y a gente que sí, apostemos por la educación. La educación es lo que nos hace grandes, lo que llevamos un país adelante. Siempre creo que la educación debe estar de primera. Y de verdad que las escuelas arquidiocesanas hace un esfuerzo magistral en dar la mejor educación para el niño, para la familia, para la comunidad y, bueno, hacer de Venezuela definitivamente el país que todos deseamos y vamos a lograr tener. Raquel, gente que sí, gente que sí, Nicola, gente que sí, ahí estaremos en la gala de la esperanza. Positivo. Y ustedes también, gente que sí, mi consecuente, tú ya lo saben, más información, arroba arquidiocesanas, dije bien, y arroba picaña 4U. Picata 4U. Picata 4U. Todavía hay una pequeña confusión. Ajá, con doble C. Y por supuesto, quiero enviarle saludos, mucho cariño también a Ariel, porque él siempre, siempre está en una de esto, de gente que sí, él y todo el que le acompaña. Eso es correcto. Sin duda. Muchísimas gracias, mi gente que sí, mi consecuente tú. Un gusto haberles acompañado como siempre cada mañana. O perdón, nos vamos a tema. Yo despido aquí, nos vamos a tema y al regreso despedimos el programa. Esta ha sido una presentación genuina, gente que sí, en entrevista, de la gente de Coasis, Chocolatería y Bombonería. Bien tu bar, de eso te voy a hablar también. Ok. Mi querido Nicola, porque ese chocolate es, ay Dios mío, en la locura punto com. No lo he probado. Punto B. Bueno, imagínate que ellos también asesoran a Néstela, échale pichón, pero rico, lo delicioso que es este chocolate. Demasiado bueno. Les vamos a hacer la invitación para que conozcan el chocolate Coasis. Ya venimos, vamos a tema, regresamos. Segunda hora de nuestro programa a través de Circuito Onda 107.3 FM, la superestación. Y en una presentación de Arroba Coasis, Chocolatería y Bombonería, bien tu bar del grano a la barra de ese grano del cacao, a esa transformación, esa alquimia y ese chocolate sabroso, genuino, nuestro. Le damos la bienvenida en esta entrevista. Genuina, gente que sí, así mismo recibimos a nuestros invitados. Gente que sí, gente que gana, gente que sale a luchar cada mañana, gente que sí, gente que lucha, gente que aprende, que comparte, gente que te escucha. Gente que sí, gente emprendedora, gente que arriesga sin temor, firme y positiva, llena de energía, con buena vibra y con amor. Ajá, 11, 10 minutos en Circuito Onda 107.3 FM, la superestación. A ver, carpeta, estoy en la espera. Gente que sí, gente que sí, firme y positiva. Gente que sí, gente que sí. A ver, Raquel. Gente que sí, gente que sí, gente que sí. Muy bien, gente que sí. Bienvenidos, Raquel, Nicola. Hola, qué bueno, nos vienen a hablar de la gala de la esperanza, color esperanza. Esa que en Venezuela y en el mundo, pero sobre todo en nuestro estado Zulia, en esta hora y en este momento siempre, siempre voy a hacer un llamado a jamás perder la esperanza. Raquel, Nicola, qué bueno tenerlos aquí. La Fundación de Amigos de las Escuelas Arquidiocesanas realiza una cena de gala a seis tiempo. Esto es a beneficio del programa Apadrina, un proyecto. Por supuesto, para recaudar fondos que permitan continuar apoyando esa labor maravillosa que hacen en sectores que son sumamente vulnerables. Estamos hablando de sectores vulnerables y desfavorecidos como municipios Mara, Guajira, San Francisco, La Cañada y Ordeneta, pero no hablemos sino de lo bueno que ustedes nos van a informar. Nicola, qué de tiempo. Mucho tiempo, sin saber de tiempo. ¿Cómo está ahí, Nicola? Al pelo. Y así me... Esa es la respuesta. Esa es la gente que sí. Pómenlo, por favor. Por favor, por favor, de nuevo, para que se escuche. Tiempo sin verte y tan cerquita que estamos. Ajá, tú eres así, mira, ve. Mírame, hay positiva. Gente que sí, de siempre, 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 de siempre. Nicola, cuéntame un poquito, Raquel. Bueno, toma la palabra, Nicola, en este momento, aun cuando es el caballero, pero como Raquel me dijo, que él hable, que él explique. No, 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 vamos a hablar las dos. Listo, listo. Primero que nada, hay gente que sí. Me encanta el nombre. Ayer enganché inmediatamente cuando... ¿Te gusta el nombre? ¿Qué te dice el nombre? ¿Tú eres gente que sí? Soy gente que sí. Yo creo que todos los que estamos aquí somos gente que sí, que apostamos por un cambio siempre para el bien. Y no para el bien individual, sino para un bien común. Desde el bien mismo, Raquel. Mira, Raquel Martínez, que es un hombre completo. Ustedes saben que este programa es así, es parpajado. Yo se lo dije, que se iban a sentir sumamente cómodos aquí, total, absolutamente. Pero por supuesto, siempre, que recibimos a invitados especiales como ustedes, es para traer buenas noticias, para hacer ese llamado. Ese llamado que hay que hacer normalmente, llamado, pero que siempre está dentro de los zulianos. A la hora de hacer ese llamado a colaborar, a participar, a acompañar. Pero sobre todo, a poderle dar esa magia de amor. Esa alta, alta vibración que es el amor, sobre todo para estos niños de las escuelas arquidiocesanas. Háblame de eso. Amor que podemos transformar entre todos en compromiso. Y ese compromiso nos lleva a todos a mejorar, todos. Porque nosotros estamos empeñados como fundación, somos unas señoras que damos de nuestro tiempo para recaudar fondos para que las escuelas se mantengan. Tienen 50 años fundadas y se mantengan lo mejor posible. Ahorita estamos a padrina un proyecto, tenemos otro programa, como a padrina un niño, a padrina un maestro, a padrina una escuela. Contamos con ayuda a veces de proyectos internacionales. Este es nuestro primer evento de este año, 2024. El primer de este año, maravilloso. Sí, que lo estamos preparando con mucho entusiasmo. Hemos contado con un equipo de chefs que con el corazón se han abierto todos. Tanto el chef, los chefs como el decorador, que es de Berto Rincón. Es que es eso, cuando todos conectamos con el corazón. Me tiene preocupada el equipo. Me ocupa el equipo. Se los buscaron, tú sabes, unos tineeros. Nos vamos conociendo, nos conocemos de palabras. Pero estamos en el sitio. Aquí afuera, en la sala de espera. Ah, no, pero ya va, un momentito. Pero qué maravilla, gente que sigue uniéndose aquí. Es que es así. Desde ese instante ya hicimos la conexión. Claro, pero ¿cómo que no? Si aquí el que llega... Porque queremos el bien común. Eso es correcto. Por cierto, ¿a quién honramos? Con esto de, amigos, de las escuelas arquidiocesanas. ¿A quién honramos? ¿A Monseñor? Monseñor Domingo Roa, que fue el fundador de las escuelas. Ya tienen 50 años funcionando. Hoy en día, este, tenemos, este, funcionando, hay un aproximado de 28 mil niños ahorita en las escuelas. Sí, una de las cosas que me llama la atención, y ya vamos ahí contigo, Nicola, porque ahora que anda, tenemos un buen tiempito, gracias a Dios, para poder hablar de todo esto. Una de las cosas que me llama la atención en la nota de prensa que tengo es que dice, las escuelas arquidiocesanas, a ver, Raquel, un proyecto educativo de la Iglesia Católica. Sí, un proyecto educativo de la Iglesia Católica. A ver, vamos a enterarnos aún más un poco esta mañana, mi gente que sí, mi consecuente tú. Ahora bien, brindo una educación de calidad a más de 20 mil niños y jóvenes de escasos recursos. ¡Wow! Sí, señor. Esto es una, esto es una bellezura, como digo yo, esto es una queredera. En mi programa decimos queredera y no quejadera. Ojalá que tú llegues a conocer una de esas escuelas. Pero es que ya yo me voy a invitar. Sí. Ya yo me estoy invitando, claro que quiero, para allá vamos. Pero me llama la atención, ¿qué dice? Que es un modelo de desarrollo humano integral muy poco repetido en el mundo. Háblame de eso, Raquel, esto está interesante. Muy poco repetido en el mundo y único en el país. En el país, a través de 50 años que ya llevamos. Y no solamente, ya hoy en día contamos con una universidad, que es la Universidad Católica Cecilio Acosta, que es parte de las escuelas, tenemos cinco centros de capacitación para jóvenes, donde han salido ya con, son electricistas para soldar, otros, este, bueno, ya salen con medios de trabajo. Y no solo eso, es que la formación integral integra, integra tanto los alumnos como la familia y la comunidad donde está ubicada la escuela. Tú a veces vas a esa escuela, que tú sientes que estás como que en otro país, en otro, y cuando tú llegas a esa escuela y ves todo, los niños, la educación es una educación completamente integral, que los niños salen como buenos ciudadanos, conociendo de sus deberes y sus derechos. Sí. Y salen preparados para ejercer un liderazgo dentro de sus comunidades o más allá donde la vida los vaya llevando. Maravilloso. Entonces, de eso se trata, por eso es el esfuerzo que hacemos, bueno, humanamente, que cuando tú ves lo que se hace y lo que tienen, tú dices, no estoy haciendo nada, pero siempre de granito en granito es como se llega a las grandes. Por supuesto. Día a día, paso a paso. Y paso a paso. Claro, pero sobre todo hay algo muy importante. Cuando tenemos la voluntad, cuando queremos, estamos en esa queridera de la cual, que por cierto se reía, Mariana también, ella le dice, pero bueno, y esa expresión, esa es muy nuestra. Una expresión que yo tomo, justamente, cuando estamos en la quejadera, estamos, bueno, dejando que se escape una energía que podemos utilizar a favor en esa queridera. Cuéntame, Nicola, dentro de esta queridera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer querendones. Más todavía. Y a través de todos esos platos. Y a través de todos esos platos en los... Somos seis chefs unidos. Esto es de seis chefs. Todos para colaborar. Ajá. En las escuelas arquidiocesanas. Ariel nos comentó. Ariel. Porque nosotros somos Ariel Villa y sus amigos. Ah, él es el que está liderizando. Claro, él es el líder del grupo y nosotros somos las personas que lo vamos a ayudar a plasmar esta obra. Maravilloso, maravilloso. O a realizar esta obra porque se va a comer. Dios mío, desde que Ariel te iba a decir. Desde que Ariel. Desde que Ariel, desde chiquito. Dios mío. No, pero saludos para él también. Claro. Qué bueno. Maravilloso y para todos los que le están acompañando. Por ahí vio a Verónica también. Esto será de, en realidad, una cena de seis tiempos. Ok. Donde Ariel va a comenzar con la entrada. Luego seguimos nosotros con la otra entrada. Y después vienen dos platos principales y postres. Ok. Por eso es que es de seis tiempos. Ok. Ok. Es algo, una cocina de altura. Lo vamos a hacer en pequeñas porciones para que las personas no. Porque son seis platos que van a probar. Claro. Por eso es que se hacen en pequeñas porciones para que la persona pueda deleitar, degustar. Todo lo que nosotros servimos. Muy bien. Maravilloso. Ahora, muy importante. Esto de deleitarse. Pero cuando estamos llamando a ese programa, a Padrina, un proyecto. Es decir, que todo lo que aquí resulte, obviamente va de una vez. O es, a ver, esto del padrino. Es que me llama la atención. Los padrinos pueden ser los que asistan, los que estén en la cena. ¿Cómo es? Cuéntame un poquito de eso, Raquel. Bueno, de eso se trata. Cuando hacemos este tipo de eventos, ya siempre tratamos de cambiar el concepto de la cena o del evento. Hacemos diferentes eventos. Ajá. Entonces, en el día de la cena, hablamos de nuestros programas, de A Padrina a un Niño. Sí. A Padrina a un... Entonces, siempre hay voluntarios de allí. Siempre hemos tenido nuevos padrinos. Pero hay padrinos que ya tienen años siendo. Pero cuando hablamos de apadrinar a ese niño es que esas personas se comprometen. Se comprometen durante un año a la educación de ese niño. O lo hacen de manera mensual, con un costo mensual. Otros lo hacen de manera anual. Se les dice... O sea, cuando una persona se manifiesta que quiere apadrinar a un niño, se le da la información completa. El día del evento también se habla de... ¿Has tenido mucha gente que sí que se manifiesta para darle a ese niño para padrinar? Sí, sí. Y son muy, muy, muy responsables. Maravilloso. Raquel y Nicola están con nosotros. 11, 20 minutos en Circuito Onda, 107.13 FM, La Superestación. Ustedes, mi gente que sí, mi consecuente tú, quédense allí. Porque lo que viene, vamos a conversar un poquito más, vamos a enterarnos un poquito más. Pero lo más importante, yo sé que tú, tú que me escuchas, que me sigues, vas a estar este día de la gala de la esperanza. Porque tú, mi gente que sí, eres esperanza. Ya venimos.